Una pareja que vive en medio de la nada, adoptará como hija a una criatura un tanto extraña que seguramente querrás ver. Esto es Lamp. Antes de comenzar, quiero decirles que van a escuchar otra voz durante el video, pero mejor dejemos que ella misma se presente. Hola Jorge y suscriptores de Jorge, mi nombre es Julieta y tengo un canal de YouTube llamado Julieta in the Scene, donde también hablo de cine, de películas y series, hago críticas, reseñas, tops, recomendaciones, finales explicados y todo acerca del cine. Así que te invito a que pases por allí, aparezco como Julieta in the Scene. La historia comienza con esta pareja que vive en el campo, Ingvar y María. Ellos trabajan todos los días, tienen animales y básicamente se dedican a eso. Todo normal hasta ahí, hasta que un día una de las ovejas tiene una cría. Y como es costumbre, Ingvar y María la ayudan con el nacimiento. Y es entonces cuando sucede algo fantástico, sacado de una especie de faula, pero que todavía no muestran. Aunque más adelante se nos revela que la criatura es mitad humano, mitad oveja. Y es aquí donde también comienzan una extraña vida familiar, aunque al final la oveja entra a la casa y se lleva a su hija. Luego, Ingvar y María buscan a la criatura y al final María la encuentra, se la lleva de nuevo a su hogar y mata a la oveja con un rifle. Ellos deciden nombrar a la criatura como Ada, la visten, la alimentan y la protegen como si fuera su propia hija. Hasta aquí todo parece que está bien, pero después llega Peter, el hermano de Ingvar, quien descubre lo que su hermano y su cuñada estuvieron haciendo. Y al no tolerar todo esto, decide llevarse a Ada para matarla, pero vemos que al final no es capaz. Después se nos revela que en el pasado María y Peter habían tenido algún tipo de relación, ella lo dejó y para que él se aleje decide embarcarlo en un bus. Mientras ella se despedía de Peter, Ingvar y Ada se van a arreglar el tractor, que se había descompuesto. Pero inesperadamente, alguien le dispara a Ingvar y vemos que ese alguien es el verdadero padre de Ada, una criatura igual que él. Este decide llevarse a Ada y viene de alguna manera a cobrar venganza porque recordemos que María había asesinado a la verdadera madre de Ada, la oveja. Ya por el final, María, quien solamente había escuchado el sonido del disparo, se dirige hasta donde estaba Ingvar y lo encuentra tirado en el suelo. Esta le pregunta por Ada, pero este no logra responderle. Y María se queda sin entender lo que pasó, al igual que todos nosotros al ver la peli. Fin. Gracias a Jorge por invitarme a tu canal para hablar de Lam o Cordero, de esta película algo extraña. Y les recordamos que en mi canal hay otro video donde hablamos los dos más a profundidad o hacemos como un tipo de crítica o reseña de esta película. Y lo interesante es que los dos tenemos puntos de vista diferentes, así que es como un tipo de debate. Así que te invito a que te pases por mi canal, aparezco como Julieta Indecín, donde puedes ver este video y otros videos más si gustas. Esto es todo por ahora, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!